Música Muy buenas noches a todos, somos el grupo de aceña de Aljuzer, Murcia Y aunque ya hemos estado aquí anteriormente, nos complace muchísimo volver a estar aquí y más en este año Que es tan importante para el grupo Charamela Y estamos muy contentos de poder participar en su festival Porque para ellos este año es muy importante Queremos ofrecerles una demostración de nuestros folclores con nuestras piezas más importantes Y esperamos que sea de su agrado y se los pase muy bien Muchas gracias Aplausos 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 han participado con nosotros de Córdoba y de Ciudad Real, y especialmente al de Chalamela y a todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.